hola muy buenos días tardes o noches dependiendo la hora en que nos estés viendo hoy te mostraré cómo hacemos estos ricos rollos de plátano para nuestros mellizos es una receta muy fácil y rápida de hacer no te puedes perder de esta receta y de las muchas más que te podrás encontrar aquí en este canal este es el pan que utilizamos para nuestros bebés es un pan integral un plátano un huevo un poco de canela y crema de maní quedarán deliciosos comenzamos batiendo el huevo con un poco de canela sí es muy bueno y saludable que los niños coman pan integral y se lo puedes ofrecer a partir de los seis meses de edad cortamos las orillas del pan esto para darle mejor manejo pelamos y cortamos el plátano en rajas untamos la crema de maní al pan tomamos una rajita de plátano y la enrollamos con nuestro pan y de esta misma forma haremos todos los rollitos que queramos después pasaremos cada rollo por nuestra mezcla de huevo con canela en nuestro sartén ya caliente con un poco de aceite vamos a agregar nuestros rollos vamos a voltear por cada lado para que se cosan bien además del desayuno esta receta queda especial para bocadillos en la merienda listo tenemos nuestros rollos de plátano provechito espero haber podido ayudarte gracias por tu visita y te invitamos a quedarte con nosotros suscribiéndote y dándole like al vídeo no olvides activar esa campanita para que no te pierdas nuestro próximo vídeo no